¿Qué es la justificación que hace el Departamento de Estado de su presupuesto al Congreso para el año 2018? Aquí está. Justifica y describe a la Organización de Estados Americanos, estoy leyendo, como está contemplado en la justificación para el presupuesto, lo siguiente. La Organización de Estados Americanos promueve los intereses políticos y económicos en el hemisferio occidental, contrarrestando la influencia de países anti-estadounidenses como Venezuela. Es aquí la verdadera razón de esta coalición dirigida por los Estados Unidos contra Venezuela. No hay crisis humanitaria, y así le respondo al nuevo embajador, al nuevo canciller de Argentina, bienvenido a este foro del cual ya nos retiramos. No hay presos políticos en Venezuela. Hay violentos que cometieron crímenes graves por los cuales lo persigue la justicia. Yo creo que es un motivo realmente de reflexión para esta organización que es utilizada como un instrumento directo del país hegemón de la región para satisfacer sus intereses. El principal interés sobre Venezuela, sus inmensas reservas petroleras, de gas, de minería, pero también una razón política e ideológica, su modelo. Cuando me corresponde intervenir, daré detalles de mi modelo, conforme al tema central de esta Asamblea General que ha sido convocada en México. Los Estados Unidos tienen mucha responsabilidad, no solamente con la región, sino con el planeta. Y por eso una de las resoluciones que está promoviendo Venezuela tiene que ver con el rechazo al retiro de los Estados Unidos con el Acuerdo de París. Que no es sino un paso adelante. No es la solución completa, pero es un aporte importante. Siendo uno de los países con mayor emisión de gases, efecto invernadero, con impacto en el cambio climático. Muchos de los países de esta región, sobre todo las pequeñas islas, sufren de la irresponsabilidad y del modelo de desarrollo estadounidense que compromete seriamente la vida de nuestro planeta. Pero además tiene una concepción, como lo hemos visto, cuando se plantea la construcción de un muro para separar al pueblo de los Estados Unidos con los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. Una posición discriminatoria, de xenofobia, de intolerancia y forman parte de dos resoluciones que también ha propuesto Venezuela en el marco de construir una agenda hemisférica de compromiso verdadero con los derechos humanos. Muchos tendrían que decir los Estados Unidos sobre las guerras que han causado en el planeta. No les gustan que se les diga la verdad, pero hay que decirlo. Mientras Estados Unidos lanzó recientemente, como ellos lo han llamado perversamente, la mamá de las bombas, afectando a pueblos enteros, Venezuela ha convocado la mamá del diálogo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo los he escuchado, aquellos quienes se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente tienen una agenda oculta sobre Venezuela. Una agenda oculta que traiga violencia y que traiga conflicto en mi país. Cuando se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente tiene un sentido antipolítico, porque no están reconociendo la diversidad política de Venezuela. Están satisfaciendo simplemente los intereses de la oligarquía venezolana y de la clase política opositora. Intereses exclusivos, negando que existe también otro país en Venezuela. Están atentando contra la diversidad política, pero también tiene un sentido antijurídico, porque se pretende anular la posibilidad de preservar y defender la paz en Venezuela. Se pretende desconocer que es una norma constitucional la que ha sido activada con la Asamblea Nacional Constituyente. Y así este grupo de países dirigido directamente por los Estados Unidos, pretende entonces, bajo falsos supuestos y falsas justificaciones, pretenden detener este proceso. Indetenible, por cierto. En materia de derechos humanos, Estados Unidos tiene una gran deuda con nuestra región. Apenas 18 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han suscrito a los Estados Unidos. Mi país tiene gala de haber suscrito gran cantidad, incluso una cifra muy superior que dobla este número. Pero en materia de derechos humanos también tendría que responder directamente al pueblo de los Estados Unidos, que sufre de la represión y la brutalidad policial, discriminatoria, racial, y la brutalidad hecha como política de Estado por un gobierno que llegó a imponer retrógradamente política antimigratoria. Ni hablar del servicio a la salud que hoy amenaza a 23 millones de personas dejarla sin seguro médico. Es una élite que atiende las expectativas y los intereses exclusivos del capital. Y por eso yo denuncio que Estados Unidos, el sistema estadounidense, solamente promueve y pretende la intervención de Venezuela para hacerse de sus recursos, pero también para revertir un modelo exitoso que ha reducido la desigualdad y la pobreza en mi país. Aquí está, en una parte de acá, de esta organización, está el mundo desigual que lo que está es atacando el modelo de derechos humanos en Venezuela porque no les conviene a sus intereses de capital. Esa es la verdad, o como lo dijo y lo dice y lo expresa el Departamento de Estado, la única intención sobre esta organización es para contrarrestar la influencia de Venezuela. Honor que nos hace, porque no lo va a detener, no lo va a detener, ni un acto administrativo, ni un acto de intervención. Honor que nos hace, porque Venezuela seguirá levantando la bandera de Simón Bolívar. Honor que nos hace, porque nos seguiremos oponiendo a los poderes imperiales. Muchas gracias, Presidente. Venezuela no va a reconocer ningún resultado de la Organización de Estados Americanos. Sus verdaderas intenciones, usted las formalizó al presentar el presupuesto del Departamento de Estado. Su verdadero interés es contrarrestar la influencia de Venezuela recolocando una guerra fría en nuestro hemisferio. Venezuela no va a reconocer, así que ese grupo de contacto que usted está planteando me parece completamente inútil, innecesario por demás, y yo creo que la única forma que usted podría imponerla será con sus marines, que tendrán en Venezuela una respuesta contundente si se atreven a dar ese paso en falso sobre nuestra región. Su índice de desarrollo humano, según informe 2017 del PNUD, la coloca en el puesto 71. Tiene las menores tasas de desempleo. El 95% de las personas con edad de pensión están cubiertos en Venezuela. El 73% de los ingresos, no del presupuesto, sino de los ingresos de Venezuela, el 73% está dirigido a la inversión social. Mientras que en la Cuarta República, solamente alcanzaba el 34%. La democracia participativa en Venezuela, como ustedes bien saben, fue un avance consagrado en la Constitución de 1999. Y hoy tenemos 43.000 consejos comunales organizados en todo el territorio nacional. La esperanza de vida aumentó a 75 años y queremos destacar un logro muy relevante para nuestra población que ha alcanzado una meta que podemos exhibir con total orgullo en el mundo entero de 1.621.681 viviendas dignas entregadas en los últimos cuatro años en Venezuela. Cifra que no se ve en ningún país del mundo, ni siquiera aquellos que tienen condiciones económicas más acomodadas para poder responder y satisfacer a las necesidades de su pueblo. En el ámbito educativo, Venezuela muestra en esta región el segundo lugar de mayor matrícula universitaria ocupando el quinto lugar a nivel mundial. Este tipo de modelo, un modelo inclusivo, un modelo de derechos humanos, es realmente lo que lo ha convertido en el modelo y objetivo imperial, tal como lo ha confesado los Estados Unidos en sus distintos ámbitos. Se pretende inocular en Venezuela un conflicto interno. Y sabemos que la violencia política sirve para detener procesos exitosos de desarrollo humano, procesos de inclusión, procesos que buscan la mayor satisfacción de las necesidades de la población. La violencia política se convierte así en un obstáculo al desarrollo. Y de allí el plan perverso de Venezuela es esto lo que se pretende preconfigurar. Un conflicto interno con identidad bélica para detener el modelo de desarrollo que optó Venezuela con la revolución bolivariana a la llegada del comandante Chávez y a la cabeza hoy con el presidente Nicolás Maduro. Venezuela ratifica y creo, lo digo con absoluta sinceridad, el 27 de abril formalizamos ante la Secretaría General de esta organización el retiro de Venezuela de la OEA. Esto lo hable, objetivos que se persiguen y a la cual yo sé que de forma sincera muchos países atienden la posibilidad del diálogo, de la concertación para la prosperidad, no saben que cuentan por detrás con una agenda oculta de esta organización que hoy de forma más perversa encabeza el señor Luis Almagro, una agenda que no tiene que ver con el diálogo. El señor Luis Almagro ha llamado abiertamente a una guerra civil en Venezuela, pero no solamente ha llamado, la promueve, la protagoniza y encabeza la direccionalidad de la guerra civil en Venezuela. Así lo denuncio nuevamente ante este espacio. Trajimos resoluciones, como lo dijimos, constructivas en el ámbito económico-social para la reducción de la pobreza, para la erradicación de la pobreza, para la reducción de la desigualdad. Resoluciones dirigidas también a la solidaridad y defensa de los derechos humanos. resolución también dirigida a fortalecer el principio de no intervención, que ha sido vulnerado permanentemente en los últimos tiempos en esta organización. Nació y tiene en su germen la semilla de la intervención y no ha cesado en la misma. Por eso la razón de que Venezuela haya traído esta resolución. También lo dijimos, la necesidad de defender los derechos de la naturaleza, el rechazo al retiro del país hegemón de esta región para vulnerar el cambio climático. Queremos resoluciones cuando pedimos el retiro de las bases militares de nuestro hemisferio, es porque estamos defendiendo a América Latina y el Caribe como un territorio de paz. Sabemos el saldo, el expediente que ha dejado el intervencionismo militar de los Estados Unidos y de la OTAN en el mundo. ¿Han llevado prosperidad, desarrollo, felicidad a los pueblos? No. Han llevado destrucción, han llevado muerte, pobreza, sufrimiento. Y a esto es lo que nosotros llamamos presentar una agenda constructiva antes y como forma de dejar un legado constructivo de Venezuela. Es realmente, yo diría, incitador a continuar este camino, porque aquí hay países que realmente creen en la OEA como un espacio de diálogo, como un espacio para la concertación. Y ahí están nuevamente los dos modelos que permanentemente Venezuela ha señalado. El proyecto de Monroe, el proyecto de expansión imperial, del cual México es una víctima histórica y el proyecto que levantaron nuestros libertadores y libertadoras. El proyecto bolivariano, la construcción de la patria grande. Esos dos modelos siguen en pugnacidad. Esos dos modelos siguen en contradicción. Y a eso es lo que se refiere justamente a esta organización como instrumento para contrarrestar a Venezuela. No se refiere a otra cosa, es mentira. La crisis humanitaria, ya nosotros hemos señalado con cifra cuál es la verdadera situación de Venezuela. Pero es el comodín para la intervención. O de democracia, si tenemos que hablar de democracia, el país hegemón de este país, de esta región, que ni siquiera elija a sus representantes directamente, sino en elección de segundo grado. ¿De qué democracia estamos hablando nosotros? Cuando Venezuela ha evolucionado de una democracia representativa a una democracia participativa. Ni hablar de los derechos humanos. Inicié mi intervención en ese sentido. Venezuela se va con las banderas de nuestros libertadores. Venezuela se fue con la gloria de nuestros libertadores. Y a eso se ha referido nuestro jefe de Estado cuando dijo, más nunca volveremos a una organización que se utiliza como instrumento para la sumisión, que se utiliza como instrumento para opacar la independencia y socavar la soberanía de los países y de las naciones. Nos vamos con gran orgullo. Esta es nuestra última participación en Asamblea General de las Naciones Unidas. Como dijo el presidente Nicolás Maduro, llegamos con los pueblos, con los pueblos nos vamos. A ellos debemos nuestro trabajo y a ellos debemos nuestro esfuerzo. Agradecemos a los países que, nuevamente insisto, de forma sincera y honesta, han manifestado su buena voluntad hacia Venezuela. Y seguiremos denunciando, fuera de esta organización, a la coalición de gobiernos que pretende la intervención y el tutelaje de Venezuela. Muchas gracias, presidente.